Vamos con un corolario, que es un resultado que intuitivamente todo el mundo tiene claro, pero en estos temas haremos, además de este corolario, ¿qué nos está diciendo? Nos dice que si tenemos dos variedades paralelas, o no se cortan, o una está contenida en la otra. Si pensáis en R2, dos rectas paralelas, pues desde luego no tenéis la idea de que o no se cortan, o son la misma recta. Si pensáis en R3, sucede lo mismo, si tenéis dos rectas o dos planos. Si tenéis una recta y un plano paralelos, pues o no se cortan, o la recta está contenida en el plano. Vale, pues toda esta serie de resultados que tenéis claros en estos temas, va a haber que probarlos. Ya digo, este corolario intuitivamente lo tenéis claro, bastantes problemas que haremos también intuitivamente, lo sabéis de siempre, pero hay que escribir las demostraciones. Vamos pues a probarlo. La hipótesis es que las variedades son paralelas, es decir, U1 está dentro de U2, o U2 está incluido en U1. Como el papel de las variedades es el mismo, podemos suponer que U1 está incluido en U2. Si fuese U2 incluido en U1, razonaríamos de igual forma. Vale, queremos probar que las variedades o no se cortan, o una está contenida en la otra. Como muchas veces, en matemáticas, cuando se quiere probar que una de dos afirmaciones es cierta, se supone que no es cierta una de ellas, y se comproba que la otra sí que es cierta. Es decir, vamos a suponer que no se cumple en la primera, es decir, suponemos que las variedades se cortan, suponemos que hay un punto Q en P1 más U1 intersección P2 más U2 y queremos ver que la segunda de las tesis posibles sí que se cumple, es decir, queremos ver que una variedad está contenida en la otra. Queremos ver que que una variedad está contenida en la otra, significa que queremos ver que P1 más U1 está contenido en P2 más U2, o P2 más U2 está contenido en P1 más U1. Ahora, ¿es eso lo que tengo que escribir o puedo escribir algo más sencillo? Párate el vídeo y pensad en la respuesta. Bueno, pues, la respuesta es que como estamos suponiendo que U1 está contenido en P1 más U1 es, entre comillas, una variedad más pequeña que P2 más U2. ¿Qué significa más pequeña? ¿Qué significa más pequeña? Más pequeña significa de dimensión menor o igual. Por tanto, lo que queremos ver es que la variedad más pequeña, P1 más U1 está contenida en la variedad más grande, P2 más U2. Bien, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos para probarlo? Bueno, pues, esto es un corolario, habrá que usar la proposición anterior. La proposición anterior me decía que en esta situación, en la situación de que las variedades se cortan, como las variedades se cortan, el punto, o el vector, perdón, P1, P2, está en la suma de las direcciones. Vale, pero en esta ocasión, ¿qué es la suma de las direcciones? ¿Qué es U1 más U2? Bueno, pues, tenemos que U1 está contenido en U2. Por tanto, U1 más U2 simplemente es U2. Vale, ¿qué podemos deducir de aquí? Deducimos que... Parad el vídeo y pensad qué significa que el vector P1, P2 esté en U2. Vale, por la definición de la variedad afín P2 más U2, que P1, P2 esté en U2, significa que P1 está en P2 más U2. Vale, y ahora, por una proposición anterior, P2 más U2, podemos escribirlo también como P1 más U2. Y ahora, ya para terminar, se sigue aquí. P1 más U1, como U1 está contenido en U2, P1 más U1 está contenido en P1 más U2. Vale, esto intuitivamente puede parecer claro, pero os dejo como ejercicio justificar este contenido. P1 más U1 está contenido en P1 más U2. Y P1 más U2 era P2 más U2. Con lo cual, una vez hecho este pequeño ejercicio, ya hemos visto el contenido que queríamos ver. Así concluye la demostración del corolario. ¡Gracias! ¡Gracias!